El Festival da Cancao, el certamen luso que Salvador Sobral consiguió revitalizar. Con motivo del pistoletazo de salida al certamen, Fórmula TV ha querido profundizar en el fenómeno televisivo que en su día sentó frente al televisor a miles de portugueses. Este 18 de febrero, así como el 25 de febrero y el 3 de marzo, la cadena pública portuguesa, RTP, va a ser objeto de todas las miradas. El motivo. Va a tener lugar el Festival da Cancao, el mítico certamen musical luso, que tras la victoria de Salvador Sobral en Eurovisión 2017 ha comprado más importancia. Pero no solo eso, servirá como antesala de lo que la cadena pública preparará el próximo mes de mayo en Lisboa para celebrar la edición número 63 del Certamen Musical Europeo. Afirmar que el Festival da Cancao está ahora de moda sería un argumento poco sólido y sin constancia, más aún, cuando se trata de un evento que se consolidó como un auténtico fenómeno televisivo en nuestro país vecino. Con motivo del pistoletazo de salida al certamen, Fórmula TV ha querido profundizar en el fenómeno televisivo que en su día sentó frente al televisor a miles de portugueses. Nació en 1964. El Festival da Cancao se estrenó el 2 de febrero de 1964 en el pequeño estudio CD Tobis, en el distrito Lisboeta de Lumiar. El programa, como ya se hacía en otros países, surgió gracias al deseo de RTP de presentarse al Festival de Eurovisión. Pese a que el país era miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión desde 1959, lo cierto es que no participó en el certamen hasta aquel año, puesto que las tecnologías necesarias no llegaron al país hasta ese año. Sin embargo, la historia de su nacimiento también se debe al deseo de la cadena pública por llevar más allá los diversos festivales regionales e internacionales en los que Portugal participaba, como el Festival de Benidorm. Tras su larga trayectoria, sirvió como plataforma para dar visibilidad a autores e interpretes, tanto conocidos como desconocidos, y promovió la composición de canciones originales. Sufrió diversas modificaciones. Desde su nacimiento, lo cierto es que el programa televisivo ha ido variando a lo largo de sus ediciones, no solo en la manera de organizarlo, sino también en los criterios de selección de canción y de interpretes. En aquellos años en los que no participó en el Eurofestival, RTP decidió optar por no celebrar el Festival da Cancao, como fue en el caso de 2002, 2013 y 2016. En cuanto al método de selección de canciones, ha experimentado todas las posibilidades. Desde un concurso abierto a todos los compositores interesados hasta un concurso para ciertos autores, editores o productores invitados, pasando por la selección interna de canciones o la elección de los temas por parte de las radiofórmulas regionales del país. En la misma línea y en cuanto a la elección final de la canción también ha variado. Estas, en su día, fueron escogidas bien por una votación de un jurado de expertos o por un jurado compuesto por miembros de todas las clases sociales. Con el paso de los años, el festival se ha adaptado a los tiempos y ha llegado al público, bien a través de papeletas, las cuales se podían encontrar en la prensa local, hasta nuestros días, en las que se utiliza el televoto. Por el escenario de cada festival da cancao han pasado un sinfín de artistas portugueses, sin embargo, y con permiso del primer ganador, Antonio Calvario Conoracao, lo cierto es que es, sin duda, Simone de Oliveira, un de los rostros más reconocidos del país y referente del festival luso. La actriz y cantante ha participado en numerosas ediciones del certamen portugués y ha representado al país en el Festival de Eurovisión en dos ocasiones, en 1965 y 1969. En esta edición, la canción con la que acudió a Madrid como a bandera de Portugal, desfolada portuguesa, se convirtió en todo un hito en el país y fue la que le catapultó a la fama. Desde entonces, se ha convertido en un personaje popular y en un gran reclamo, siendo una de las figuras nacionales más importantes del país. La última ocasión en la que se presentó al Festival da Cancao en 2015 con a esperadas cancoes. El declive del formato. El programa de televisión sirvió en su momento para que el público conectara con sus raíces. Sin embargo, el desgaste, así como las malas posiciones de Portugal en el certamen musical europeo, comenzaron a hacer mella en el concurso, que poco a poco fue perdiendo espectadores y la magia de sus inicios. Su importancia en el panorama musical y televiso portugués fue decayendo. Además, la aparición de las cadenas privadas, de otros formatos televisivos, de otros concursos y con la llegada de las industrias musicales internacionales, fue perdiendo el papel central que tuvo hasta entonces. 2017, el punto de inflexión. En 2016, tras la no clasificación de Leonor Andrade en 2015 en Eurovisión, Portugal decidió parar su aventura eurovisiva para pensar qué es lo que podrían cambiar en su método de selección. Es por ese motivo por el cual para 2017 RTP tiró la casa por la ventana para intentar revitalizar la marca del Festival da Cancao y hacer que los portugueses volvieran a vivir la magia del programa de televisión. En 2016, tras la no clasificación de Leonor Andrade en 2015 en Eurovisión, Portugal decidió parar su aventura eurovisiva para pensar qué es lo que podrían cambiar en su método de selección. Es por ese motivo por el cual para 2017 RTP tiró la casa por la ventana para intentar revitalizar la marca del Festival da Cancao y hacer que los portugueses volvieran a vivir la magia del programa de televisión. Luisa Sobral decidió que la canción que había compuesto, Amar pelos doís, debía cantarla su hermano, Salvador. Un tema intimista que llamó la atención de los productores del Festival da Cancao por ser la más diferente que se habían presentado en la edición de 2017. Estos pensaron que a lo mejor no ganaría Eurovisión, pero por lo menos, la gente recordaría el tema. Pero, ni se imaginaban lo que estaba por llegar. Cuando Sobral actuó en su respectiva semifinal, todos quedaron prendidos ante la melodiosa interpretación del joven. La actuación llenó los telediarios, periódicos e incluso llegó hasta fuera de las fronteras, o lo que es lo mismo, una actuación del Festival da Cancao tuvo una gran repercusión, algo que no pasaba desde sus inicios. Esa fue la señal de que algo estaba cambiando. Tras esto, la siguiente misión que tendrían entre manos fue defender el tema sobre el escenario del Centro Internacional de Exposiciones de Kiev. Sin saberlo, o sin querer ser conscientes de ello, partían como uno de los grandes favoritos. Por cuestiones de salud, Salvador no pudo viajar hasta la capital ucraniana hasta su primer ensayo de vestuario, justo un día antes de la primera semifinal donde le tocaba actuar, y esto motivó que la expectación por verle cantar fuera máxima. Conquistó a los portugueses y a Europa y se llevó el tan ansiado micrófono de cristal, simplemente transmitiendo que transmitiendo el mensaje de que la música habla de sentimientos y no de fuegos artificiales. Y así RTP consiguió revitalizar su amado certamen gracias al nuevo rumbo que le dieron los Sobral. Gracias por ver el video.